Para todo el equipo Perú, desde Cochabamba, Bolivia, Maroyo en vivo, ¡vivo! ¡Vamos a arriba! ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya, Sallita, Saya! ¡Tatilleros por siempre! ¡Maroyo! ¡Y sigue la historia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Maroyo! ¡Vamos a arriba del equipo! ¡Vuelve la cabecita! ¡Solo la cabecita! ¡Vuelve la cabecita! ¡Antamos del equipo! ¡Dice! Ya que volviste otra vez, dime a qué volviste Te estás buscando de mí, si sabes que ya perdiste Cuando te diste de aquí, juraste no volver nunca Ahora regresas a mí, tu orgullo donde me diste ¡Antamos! No te quiero ver, 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 adiós amor, y no regreses ¡Mi Flores! ¡por la palma salida! ¡Eh! ¡Eh! ¡cherbeza salida! ¡Eh! ¡Che... in la salida! ¡Eh! ¡Eh! La gente más alegre! Hacemos el pasito El pasito de Manojo Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Manojo, Manojo Y ese pasito, ese pasito Esa cadera, cadera, cadera Cintura, cintura, cintura Así Vamos al equipo Andamos Fuerte Ya que volviste otra vez A que volviste A busca no te rí Si sabes que ya perdiste Cuando te viste de aquí Juraste no volver nunca Ahora regresas a mí Tu orgullo donde me viste Andamos Y no te quiero ver Y ya te quiero dar No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses Buenos días para toda la gente Esta noche Arequipa Vamos arriba La gente más alegre No importa lo que digas No importa lo que hagas Simplemente Ya no te quiero ver Y no te quiero ver Y ya te quité amar No te quiero ver No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses Por las palmas arriba Cerezas arriba Mujeres arriba Vamos arriba El pasito El pasito de Manoyu Como dice Puro movimiento Puro movimiento Tu pasito Tu pasito Manoyu Manoyu El pasito de Manoyu El pasito de Manoyu Mueve la cabecita Si Solo la cabecita Si Mueve la cabecita Vamos arriba Arequipa Palmas arriba Arequipa Palmas arriba Arequipa Palmas arriba Arequipa Eso Vamos arriba Vamos arriba Perú Vamos arriba Bolivia La gente de Bolivia Vamos arriba Y ahora Muevanse Con cosas así Salla 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 Sallita Salla Vaya morena Rosa morena Esta es mi Salla Sallita Hey Hoy día Hoy día es domingo Domingo 6 de noviembre Estamos por primera vez Por primera vez En la equipa Perú Agrupación Manoyu De Néstor Ryuca Muchas gracias a toda la gente Que de hoy Por estar con nosotros Esta noche Ahí está Para los amigos De Juliaca Perú Ahí está Para mi amigo Caira Producciones Vamos con más música Esta canción se llama El Domingo El Domingo El Domingo El Domingo Muevanse 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 Con Maroyo Maroyo El Tiro El Pasito Arriba 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 Las Palmas Palmas Arriba Palmas Arriba Arriba ¡Hey! 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 Mentirosa, mentirosa, ¿qué te piso yo? Mentirosa, mentirosa, en la coño como Mentirosa, mentirosa, para ti quiero tomar Mentirosa, mentirosa, en la coño como ¡Vamos, andamos! El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Y te pillan tantos de ratón ¿Dónde, dónde? El domingo, el domingo En Arequipa, Arequipa Y con nada más con los amos ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba, arriba las palmas, Arequipa! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse con valor! ¡Vamos! ¡Vamos ahora a ver el pasito! ¡Arriba, arriba, arriba las palmas, palmas! ¡Arriba, palmas arriba! ¡Ey! 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 Mentirosa, mentirosa, se te piso yo Mentirosa, mentirosa, nada de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiera otro amor Mentirosa, mentirosa, en la soñación Andamos, andamos El domingo ¿Qué pasó el domingo? Y te vi en brazos de la flor ¿Con quién, con quién? El domingo, el domingo Y cuando más conocemos Arriba, arriba las bandas ¡Que viva, Arriba! ¡Que viva! Vamos cantando el domingo Cantamos, cantamos El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Y te vi en brazos de la flor ¿De dónde, dónde, dónde? El domingo, el domingo Y la palma de camarones Y cuando más conocemos Arriba, arriba las palmas Muévanse, muévanse Muévanse con un verón De Néstor ¿De dónde, 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 dónde Para nuestro hermano, colega músico de Perú, para Roy, que hace poquito estuvo acá presente en este mismo escenario Esta canción que le pertenece, el tema se llama Amor y Odio Esta canción, en Bolivia, hecho éxito, con Grupo Maroyo, de Néstor Ducra Aquí está, Maroyo en vivo Vivo, vivo, vivo Este es un grupo Maroyo Vamos a liberar equipa Con las palmas arriba que suene, las palmas arriba que suene Las chelas arriba, arriba, cintura, mami, cintura Y el suelito de Maroyo es Dale, 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 Maroyo Dale, 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 Maroyo Maroyo Andamos Porque yo más que no nos canto, no sé si siento dolor Si saber que me amaba, y a la vez sentía dolor Y yo no sé, si está en ese amor Andamos, andamos Y por qué dices en mi corazón Porque la voz que siento dolor Y yo no sé, y yo no sé Bocas arriba, arriba Las palmas, arriba Cervezas, arriba Y la gente manzalera Y la gente manzalera Vamos a ver el pasito Puro movimiento Puro movimiento Tupati, Tupati, Maroyo Tupati, Tupati, Maroyo Y con mucho sentimiento Maroyo Maroyo Vamos a ver la gente manzalera ¿Dónde está la mancha? La mancha manzalera La mancha manzalera La mancha manzalera Vamos a ver el pasito Vamos a ver ¡Vávanse! 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 Y ahora todos a la equipa Hacemos el pasito A ver El pasito de Maroyo Hasta abajo Dale, dale, dale Dale, Maroyo Dale, dale, dale Dale, Maroyo ¡Maroyo! ¡Vacamos! No sé yo más que en un lugar Hoy no sé si siento dolor Si esta vez te amaba Y a la vez sentía dolor Que yo no sé Si esta vez te amaba ¡Vávanse! ¡Vávanse! Y cuéntete y quise mi corazón Porque la voz te siento dolor Sufrío, dime, déjeme pasar Gracias el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a querer cantar? ¡Como dice Arequita! Y porque a ti te sé mi corazón Porque la voz te siento dolor Sufrío, dime, déjeme pasar Gracias el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a querer cantar? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Vávanse! 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 La marcha más alegre ¿Dónde está? La marcha más alegre La marcha más alegre La marcha más alegre Vamos a ver el pasito A ver ¡Vávanse! 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 Y ahora toda la equipa Hacemos el pasito A ver El pasito de manoro Y va hasta abajo ¡Puros movimientos! ¡Puros movimientos! ¡Eso, eso, 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 ¿dónde están los enamorados? A ver, levante la mano arriba todos los enamorados de Arequipa, solo los enamorados, levante la mano, los que están enamorados, ¡Eso! Ahí está la gente de Alto San Martín, municipio Melgar, ahí está Dayana, Cintia, Eduardo, Lorena, Charles, Juana, Carmen, Carolina, ahí está Iván, Dayana, toda la gente de Melgar.